¡Suscríbete al canal! La tierra de ganaderos, agua es caliente 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 Es curioso el nombre de Agua Caliente, pero ahorita este viento viene a refrescar bastante esta área acá, el municipio de Siba, miren que bonito lo que han construido acá, buenísimo, chivísimo, también detrás está no sé cómo le llaman Glorieta o qué, chequenlo ahí, chequen el dato, también han puesto unas letras, yo voy a hacer un par de imágenes para que ustedes se deleiten de este bello pueblo, está Agua Caliente, chequen, hay el dato, está su iglesia, justamente una iglesia coloniada, también está la alcaldía, un par de chicas ahí, están disfrutando de su bello pueblo, bonito, me encanta, me gusta, está very, very nice. Bueno, Y empezamos el viaje, hacia la piedra misteriosa, hasta allí, con todos los poderes, ya lo voy a ayudar, lo voy a dejar así. Gracias. 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 Bravo. Bueno, y empezamos el camino, señores. Para llegar a la piedra misteriosa. Ahí me acompaña un compadre ahí. ¿Cómo se llama usted? Don Roberto Carlos. ¿Cómo está la historia ahí, don Roberto? ¿Cómo está la cosa ahí, la historia? No, es la piedra, es la piedra. Ah, ya, ya. Está largo el camino. Bueno, ahí vamos con todo. Bueno, ayúdame el compadre ahí. Gracias. 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 ¿Quieren llevar la bolsa de agua aquí, Chef? Sí. ¿Usted la ha hecho aquí? Para que no la... ¡Uh! Jason, ¿qué onda, pio? Mira. Este... ¿Cómo? ¿No te han te encansado? ¿Cómo estás? ¿Qué qué? Como que hay algo gordito, ¿eh? Ajá. ¿Doscientas libras están viendo aquí? No hombre, doscientas libras. ¿165 milos? ¿Uno de 65? Un metro, de 65 centímetros. Ajá. ¿Va alguien aquí? ¿200 libras? Pero aguanta, maita. Ya aguantábamos un par de... Está joven, pues. Ahí va. Ahí vamos. Desde que llegamos, llegamos. Claro. Gracias. Arriba vamos. Claro que lo vamos a lograr. ¡Ey! ¡Esperen! ¡Ahí van! Nuestro contacto. Es la vida de un camarógrafo. Ahí hay un par de vacas que son de mi propiedad. Ahí está. ¿Y de dónde? Sigamos mejor. Esta perra es la cosa, pero... Vamos a adorar llegar a la piedra. Misteriosa. Así que... Estén pendientes ahí. Bueno, amigos. Estamos en Agua Caliente. Chalatalango, el municipio de Agua Caliente. Estamos a una muy buena altura. Vamos hacia la piedra misteriosa. Estoy un poco cansado porque... Pues sí. Hemos cambiado el resto, miren. Por ahí vamos con todo. Así que... Vamos a ver cómo termina esta historia. Un rato, ¿por qué? Es tremendo esto. Es tremendo esto. ¡Uff! ¡Uff! Estos son sentas que llegamos a la piedra. ¡Uff! 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 Estos son sentados. 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 y 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